Este es un informe que se realiza de manera histórica por primera ocasión desde la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y que se realiza precisamente a petición del sector para conocer cuántas personas estaban llegando, cuál es el perfil del pasajero, dónde se está quedando y todos los datos que ya tuvimos escuchando. Les quiero confirmar que antes de que nos vayamos de esta administración, vamos a dejar listo también el siguiente paso de este estudio que será básicamente el perfil del pasajero en la terminal de autobuses para conocer el perfil del pasajero terrestre en conjunto con la UAD y se va a realizar del mes de febrero hasta el mes de junio de este año. Yo la verdad es que se elevan muchas cosas en día de hoy en esta reunión y quiero agradecer en primer lugar el trabajo en equipo porque si algo nos caracteriza aquí en Yucatán es que trabajamos en equipo. Gobierno de los tres niveles y distintamente de valores y distintamente de diferencias junto con la iniciativa privada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!